Hoy 29 de septiembre, 12.40 minutos de la tarde, estamos saliendo de la sede de la policía de San Francisco. Estábamos en una actividad en Los Cactus, en la parroquia Domitila Flores, caminando, conversando con la gente y llegó un grupo de delincuentes, no tienen otro nombre, delincuentes armados, al mando de Dirwin Arrieta, alcalde de San Francisco y del usurpador de la gobernación del Zulia, Omar Prieto. Lo que hicieron fue agredirnos físicamente, verbalmente, sacarnos de los vehículos, llevarnos detenidos hacia la sede de Poli San Francisco, de la policía de San Francisco. Nosotros queremos ratificar nuestra decisión de seguir luchando por la democracia venezolana. Vamos a luchar y ejercer toda la presión necesaria hasta que se vaya Nicolás Maduro de la presidencia de la República y podamos reconstruir nuestro país. Venezuela no merece lo que está viviendo. No nos dejemos humillar. Sigamos adelante de esta porquería. Vamos a salir.